Corte Suprema de Justicia rechaza petición del Ministerio Público por Retiro de Inmunidad de Sandra Torres, presidenciable por el Partido UNE. Congreso aprueba préstamo de 100 millones de dólares para el proyecto Crecer Sano destinado para atención de niños con problemas de desnutrición. Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, ordenó muerte de Bayron Lima en julio del 2016, afirma Ministerio Público. Fallece pediatra María José Carrillo, víctima de explosión de gas en edificio en la zona 11 capitalina. Plaga arrasa con cosecha de cebolla en el oriente del país, escasez y carestía del producto son algunos de los efectos. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches, es un gusto saludarlo. Mi nombre es María Luisa Gómez y estamos ya en esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión listos para llevarle toda la información destacada de la jornada. Buenas noches. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta. Por mayoría, la Corte Suprema de Justicia rechazó este miércoles los antejuicios en contra de los presidenciables Sandra Torres y Mauricio Radford. Por medio de su portavoz, la Corte Suprema de Justicia dio a conocer el rechazo a los antejuicios contra los candidatos a la presidencia Sandra Torres y Mauricio Radford. Mario Secaviza explicó que en el caso de la candidata a la presidencia Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, la Corte Suprema de la Justicia rechazó el antejuicio por mayoría. Entre los votos razonados se encuentra el de la magistrada María Eugenia Morales y Delia Dávila, mientras la magistrada Silvia García votó en contra de forma parcial, ya que rechazó la solicitud de antejuicio en contra de los diputados, pero aprobó que se siguiera el proceso contra Sandra Torres. La solicitud de antejuicio incluía a los diputados Jairo Flores, Julio César Ishcamey, Karina Paz Rosales y Jorge Vargas Morales. Todos eran señalados de financiamiento electoral no registrado y de financiamiento electoral ilícito. A Torres le agregaban asociación ilícita. Delitos que se señalan a los antejuiciados, financiamiento electoral no registrado, financiamiento electoral ilícito, solo en el caso de Sandra Torres, asociación ilícita. Lo anterior en virtud que se indica que se organizaron bajo las instrucciones de la señora Sandra Julieta Torres Casanova para gestionar y recibir aportes económicos, los cuales canalizaban por medio de las entidades. Marvin S.A., promotora de recursos habitacionales S.A., grupo inmobiliario empresarial San Felipe S.A., encargadas de recaudar, administrar el financiamiento recibido. Por mayoría se rechaza ilícita por no tener elementos de razonabilidad suficientes. El otro antejuicio que conoció el organismo judicial fue el del candidato presidencial del partido Fuerza, Mauricio Radford. La resolución se rechaza en límite porque no hay elementos de razonabilidad suficientes y no por motivos políticos. Fue por mayoría con los votos razonados de las magistradas María Eugenia Morales Aceña y la magistrada Silvia García. Estos antejuicios se dan a conocer un día después de que el Congreso convocó a comisiones de postulación para la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones por una Guatemala en Paz, David Sanchinelli y María René Barrientos. Y la Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras, dijo que es la Contraloría General de Cuentas la que analiza los nombramientos de fiscales regionales para determinar si la exfiscal Telmaldana cometió alguna falta o delito durante su gestión al frente del ente investigador. Es la Contraloría General de Cuentas la que está llevando a cabo el procedimiento investigativo en relación a estas situaciones que se pusieron de manifiesto en relación al tema de los fiscales regionales. ¿Por qué verdaderamente el requerimiento del Ministerio Público a la Contraloría de Cuentas? Para poder verdaderamente establecer la procedencia o no de un posible hecho delictivo a manera de que se nos pueda dar al Ministerio Público todo el soporte en materia de fiscalización que es competencia de la Contraloría General de Cuentas. Integrantes de Guatemala Inmortal denunciaron poco avance en las investigaciones en los casos contra la exfiscal Telmaldana y los jefes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y de la Fiscalía contra la Corrupción y Derechos Humanos. También le solicitó a la Fiscal General del Ministerio Público, María Consuelo Porras, agilizar los procesos penales y demandaron objetividad e imparcialidad en todos los casos. El abogado Raúl Falla, integrante de Guatemala Inmortal, afirmó que se ha avanzado poco en las investigaciones que se encuentran en la Fiscalía de Asuntos Internos. Aseguró que César Romeo Santos y Santos, titular de la Fiscalía de Asuntos Internos, no ha realizado una investigación objetiva y las medidas de coerción que corresponden. Esto es absurdo. Los casos no pueden continuar así. La Fiscalía de Asuntos Internos debe ser reorientada. Y yo diría que la Fiscal General debe designar a un fiscal especial para que investigue estos casos y los casos que se presentan en contra del jefe de esa unidad, para que haya una verdadera objetividad, para que haya transparencia en la investigación y para que los guatemaltecos confiemos realmente en las actividades o las acciones que hace el Ministerio Público. Estamos cansados ya realmente de ver cómo ciertos casos se siguen mediatizando. En otro tipo de información, después de cuatro meses de atrasos para aprobar en redacción final el préstamo Crecer Sano, los diputados votaron a favor de este. Los recursos empezarán a ejecutarse en el 2020. Con 103 votos a favor, los diputados aprobaron el Decreto 1-2019, que da vida al préstamo de 100 millones de dólares para el programa Crecer Sano, que será destinado a siete departamentos del país para el combate de la desnutrición crónica. Con esto, el gobierno tendrá la autorización de firmar el convenio con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que financiará el proyecto. El Ministerio de Salud será el encargado de ejecutar el préstamo, en coordinación con el de Desarrollo y la Secretaría de Seguridad Alimentaria. Así es que vamos a fiscalizar esto y vamos a dar seguimiento a cada uno de los recursos que están realizando cada uno de los ministerios en el tema de desnutrición. De que los niños y niñas que nacieron hace cinco años, hoy el 51% padece de desnutrición y definitivamente estamos chincando las esperanzas en un préstamo cuando deberíamos de ser los guatemaltecos y las guatemaltecas las que deberíamos de estar tomando decisiones. La cantidad de niños que se están muriendo de hambre y que tienen desnutrición crónica en este país como efecto de problemas estructurales de racismo, exclusión, concentración de la riqueza y falta de acciones reales de gobiernos. La representante del Banco Mundial para Guatemala ha describido en su cuenta de Twitter que Crecer Sano es el primer paso para describir un mejor futuro para el país. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Luis Agche. El diputado Fernando Linares Beltranena del PAN presentó una iniciativa de ley con la cual busca derogar el Decreto 35-2007 que dio vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Según el congresista, se debe respaldar la decisión del Ejecutivo y poner fin al mandato de la CICIG. La iniciativa fue leída hoy mismo en el Pleno, enviada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que deberá emitir un dictamen posteriormente, el Pleno podrá conocer. El Ejecutivo, en sus facultades constitucionales, artículo 171, literal o de la Constitución, puso fin por ser el rector de las relaciones internacionales de acuerdo con nuestra Constitución, puso fin al acuerdo con la CICIG. Creemos que el convenio fue redactado en una forma muy abierta. No contiene pesos y contrapesos para medir lo que podría ser y fue el abuso de la institución. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Invitación para que se quede con nosotros porque regresamos con más. Wolver Sala confirma que la CICIG se mantiene fuera del caso Botín Registro de la Propiedad. La información completa luego de la pausa. La CICIG quedó fuera del caso Botín Registro de la Propiedad, donde están procesados Samuel y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente Morales. La Sala Tercera de Apelaciones confirmó la resolución del Tribunal Décimo Tercero Penal que declaró el abandono de la comisión. La Sala resolvió sin lugar la apelación que planteó la CICIG, confirmando con esa resolución que la comisión se queda fuera del caso Botín Registro de la Propiedad. La CICIG fue separada del debate el 17 de enero, cuando estuvo ausente la ahogada Amanda Trejo. Ese día el tribunal declaró el abandono de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La jueza Edna Amaxia no admitió la excusa que envió la mandataria Amanda Trejo, que justificaba que era derivado de la decisión del presidente Morales de anular el acuerdo del mandato de la CICIG. La excusa llegó 25 minutos tarde, por lo tanto el tribunal resolvió decretar el abandono de la CICIG. En este caso, a la comisión le queda interponer un amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Fuera de Cámaras, el fiscal a cargo del caso, Carlos de León, explicó que la sala rechazó el amparo provisional y otorgó 48 horas a las partes para que se pronuncien. Esta sala también dictó resoluciones favorables en el antejuicio del alcalde Álvaro Arzú y resolución favorable para repetir el juicio del ruso Igor Bikov. Por una Guatemala en Paso, Celico Contreras y Noé Medina. Continuando con el caso denominado La Sexta, en el inicio de la etapa intermedia, el Ministerio Público señaló a Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, de haber ordenado la muerte de Bayron Lima Oliva en Pavón el 16 de julio del 2016, durante la masacre en la que perdieron la vida dos herreos más y una modelo argentina. El fiscal Carlos de León señaló de principal sospechoso a Montiel Marín, condenado a 820 años de prisión por el crimen de 16 nicaragüenses y un holandés, en un autobús que después fue incendiado. Este caso fue investigado por la CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad. A esta audiencia también compareció la esposa de Montiel, Sara Cruz, además de María Marta Castañeda Torres y otros reos, por medio de enlaces por videoconferencia desde la cárcel Cantel, Pavón y Escuintla. En más de la justicia, durante el receso del caso La Sexta, Marvin Montiel brindó información sobre la supuesta corrupción en presidios y también da su versión sobre la muerte de Bayron Lima. El sentenciado Marvin Montiel Marín, condenado a 820 años por la muerte de 16 turistas extranjeros en noviembre de 2008, aprovechó el receso que dio la jueza Claudette Domínguez para defenderse, valiéndose de dos folletos, uno titulado La corrupción en el gobierno, dijo que han intentado callarlo y que sufrió un atentado en la cárcel de Matamoros en diciembre de 2018. Me tiraron ellos dos bombas de gas lacrimógenos donde yo residía y cerraron con pasadores las puertas y gritaban desde fuera, ya está muerto ese hijo de P. Y ahora sí los altos mandos están contentos con lo que pasó porque ya no habrá quien hable. Montiel expresó que tiene videos de cobros de sobornos del personal de presidios. El condenado mostró una fotografía para demostrar la relación de amistad con Bayron Lima y declaró que es inocente. Realmente yo sí tengo cómo demostrar que fue un crimen de Estado. ¿Cómo es posible que Rogelio haya sostenido y sostenga actualmente una relación íntima, sentimental con la señora Alejandra Sarai Reyes Ochoa, quien era la flamante esposa de mi amigo Bayron Lima? Montiel Marín mostró las fotografías de un supuesto investigador de la CICIG que tiene una relación con un atestigo del caso. Dice sueños que no son cuentos. La relación de Rogelio Ramírez Cartín está con Alejandra Reyes desde el 2014 cuando ella fue ingresada a la cárcel de Santa Teresa. Pongan a Guatemala en paz, José Luis Contreras y Noé Medina. Golpe a la economía, plaga, arrasa, con cosecha de cebolla sufren los productores y los consumidores. La información al volver de la pausa. Tenemos más un virus conocido como Triptabachi. Ha afectado gran parte de las plantaciones de cebolla en Jalapa, Santa Rosa y Jutiapa, aumentando los precios al consumidor. Esta plantación de cebollas está ubicada en la campana Monjas Jalapa. Son ocho hectáreas que normalmente cada una produce 800 quintales de cebolla, pero en esta cosecha se ha logrado solo la mitad. La razón es que posiblemente han sido víctimas del virus Triptabachi y aunque el insecto ya se encontraba en el país, fue hasta hace unos meses que el virus se desarrolló. Este solo había afectado a Estados Unidos y México. Regularmente la cebolla comienza a secarse la punta a los 90 días, pero actualmente esto comenzó a los 50, 60 días. Entonces los agricultores se preocuparon al saber que eso era un poco anormal. La Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala, Fasagua, está realizando pruebas y estudios para confirmar que se trata del virus Triptabachi que provoca la madurez de la cebolla en un corto tiempo y por ende el tamaño es más pequeño. En la parte de los edotallos de la cebolla, en la parte de las hojas, comenzamos a ver como unas manchas grises con unos puntitos negros. Entonces nosotros comenzamos a buscar, esto nos indica que hay alguna plaga, que algo no está bien. Y en la parte del centro de las hojas nosotros miramos lo que son los insectos. Comenzamos a buscar y encontramos una cantidad de entre 80 y 90 incluso por cada planta. Plantaciones de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa han sido las afectadas, perdiendo entre el 60 y 70 por ciento de las cosechas. La siembra inició en septiembre y la cosecha en diciembre y se da durante los cinco meses siguientes. En los meses restantes es la cebolla de México la que se vende en el país. Actualmente, por esta problemática, la libra de la cebolla está a 8 guetzales, más del doble de su precio regular. Esto afecta a los agricultores del área. Esta cosecha ya no se puede recuperar y se tendrá que esperar hasta la próxima para saber si sigue o no luego de ser tratada. Ya con los análisis y una correcta descripción de lo que es, nosotros procedemos primero, podemos hacer una rotación de cultivo para que la plaga ya no esté en el sector. Entonces nosotros comenzamos a alejarla y vemos cómo se va distribuyendo, cómo se va alejando. Y nuevamente en la época de septiembre comenzamos a ver qué tanta es la presencia que tenemos. Es importante aclarar que la cebolla sí se puede consumir. Lo que afecta es el tamaño y el precio. Por una guatemala en paz, Paula Ozaeta y Juan Diego González. Ahorra y pinta con las promociones de Comex. Llévate el combo de cubeta y galón acrimate a solo 1,050 guetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Excelente noche para todos ustedes. Sara Guerrero les saluda y es momento de brindarles información referente al clima. Como todas las noches, iniciamos con la siguiente imagen satelital. Hemos tenido ya un clima bastante caluroso. Sin embargo, persisten las bajas temperaturas por hora de la noche y madrugada, especialmente en el altiplano central y el altiplano occidental, para que usted lo tome en consideración. El comportamiento de los cielos a través de la siguiente gráfica. Ya hemos tenido cielos completamente despejados durante la mañana y el transcurso del mediodía, alcanzando temperaturas bastante altas. Sin embargo, tenemos nubosidad dispersa por horas de la tarde y de la noche. En el área sur del país, un ambiente bastante cargado de bruma, lo cual podría provocar algunas lluvias de corta duración. De igual forma, el área de las Verapaces ha presentado bancos de niebla para que usted pueda tomar las precauciones debidas. Mínimas y máximas a través de la siguiente tabla. A pesar de que continuamos con un ambiente bastante cálido durante el día, se han refrescado las temperaturas en algunos departamentos. Para Xuchitepec, es mínima de 21, máxima de 34, 33 para Santa Rosa y Escuintla y 28 para el departamento de Chiquimula. La siguiente región nos presenta las siguientes mínimas y máximas. En el Quiché, 4 de mínima, 18 de máxima, siendo siempre uno de los departamentos más fríos del país. Y finalizamos en Izabal, que nos presenta una mínima de 21 con máxima de 30 grados centígrados. Les presentamos el pronóstico de los próximos tres días específicamente para la ciudad capital. Jueves, viernes y sábado continuamos con un ambiente bastante cálido. Les recordamos, como siempre, el uso de bloqueador solar y mantenerse bien hidratado. Temperaturas máximas oscilando entre los 24 a 26 grados centígrados. Finalizamos con información referente al sol y de esta manera concluimos el informe del clima. Muy buenas noches. Ahorra y pinta con las promociones de COMEX. Llévate dos galones de acrimate por 390 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como COMEX Centroamérica. Gracias, Sara, por ese reporte. A media semana es importante saber qué nos depara el clima. Pero ahora vamos nosotros a hacer una pausa en este programa informativo y vamos a dar paso al programa Razón de Estado para regresar más adelante. Y cuando regresemos, luto en el gremio médico al fallecer pediatra víctima de una explosión en un edificio de apartamentos en la zona 11 capital. Continuamos con más información este día miércoles. Las autoridades del Hospital San Juan de Dios confirmaron que en horas de la tarde falleció la pediatra María José Carrillo. La doctora murió por las graves quemaduras en segundo y tercer grado ocasionadas por la explosión del pasado 17 de febrero. María José permaneció en cuidados intensivos. Los paramédicos comentaron que la paciente tenía cuatro meses de gestación. Los familiares solicitaron a los medios de prensa que deseaban que el velatorio y el entierro fueran muy íntimos. El Ministerio Público inició una investigación de oficio para esclarecer qué generó la violenta explosión. Y en otro tema, la Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras, habló sobre las investigaciones que involucran a Patricia Marroquín, esposa del presidente Jimmy Morales, y de cómo procederán. El Ministerio Público sigue investigando a Patricia Marroquín, esposa del presidente Jimmy Morales, por cheques que recibió durante la campaña electoral de la corporación Fulanos y Menganos. La fiscal dijo que dependerá del curso de las indagaciones si proceden con alguna acción en su contra, esto al preguntarle si solicitarían un arraigo en contra de la primera dama. De el arraigo debo manifestarles que sobre la base de la investigación se tomarán las medidas que correspondan y si en un momento dado la fiscalía que está realizando la investigación estimara la procedencia de esta solicitud, igualmente la va a hacer. Marroquín salió del país hacia España en medio de las investigaciones en su contra, aunque autoridades dijeron que era un viaje programado con antelación. Además, tiene previsto viajar hacia los Emiratos Árabes en los próximos días. En cuanto a la posible vinculación del presidente Jimmy Morales en el caso Potín, registro de la propiedad, la fiscal Porras aseguró que no se ha presentado una solicitud de antejuicio por falta de elementos, pero que al tener algún avance se accionará de manera inmediata. En cuanto a lo del cheque, sí, de la investigación se establece que hay algún elemento que incida en la intervención de fraude por parte del señor presidente, igualmente se accionará inmediatamente. La Fiscalía contra la Corrupción y la Fiscalía Especial contra la Impunidad son las que llevan estos casos y han ampliado sus investigaciones con la información publicada por medios de comunicación. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Luis Ahche. Tenemos noticias del mundo. El presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un se mostraron optimistas el miércoles en Hanoi al comenzar su segunda cumbre en ese país asiático. Los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte dieron inicio el miércoles a su segunda cumbre. Donald Trump y Kim Jong-un se mostraron optimistas en Vietnam en busca de acordar las condiciones de desnuclearización del gobierno norcoreano. La cita ocurre ocho meses después de un primer encuentro histórico en Singapur, donde solo se logró una vaga declaración sin compromisos concretos. Es grandioso estar contigo. Tuvimos una muy exitosa primera cumbre, sentí que fue muy exitosa. A algunas personas les gustaría que las cosas fueran más rápido, pero estoy satisfecho y tú estás satisfecho. Queremos estar felices con lo que hacemos. Pero pienso que la primera cumbre fue un gran éxito y creo que con suerte esta será igual o más grandiosa que la primera. Progresamos mucho y creo que el progreso más grande fue nuestra relación. Es realmente buena. Ni Trump ni Kim dieron indicios precisos sobre los avances concretos que podrían ser anunciados el jueves, el segundo y último día de esta cumbre en Hanoi. Estoy seguro de que esta vez se logrará un gran resultado que será bienvenido por todas las personas. Haré todo lo posible para que eso suceda. Luego del cara a cara, los mandatarios se reunieron en un lujoso restaurante en pleno centro de la capital, donde cenaron acompañados por altos miembros de sus gabinetes. Horas antes, el presidente estadounidense prometió nuevamente a Kim, a quien llamó amigo, un desarrollo económico espectacular si Corea del Norte acepta finalmente renunciar a su arsenal nuclear. Los adversarios de Trump temen que esté dispuesto a demasiadas concesiones, incluso a costa de sus aliados Japón y Corea del Sur, para reclamar una victoria y desviar la atención de los problemas internos de Estados Unidos. Cuando regresemos, la Procuraduría de los Derechos Humanos revela informes sobre acceso de información pública y los resultados son alarmantes. Continuamos con más noticias. Gracias por seguir en Noticiero Guatevisión. La Procuraduría de los Derechos Humanos presentó el informe sobre acceso a la información pública y revela que las gobernaciones, los coderes y los comudes son los que menos cumplen con esta ley, en vigencia desde hace 10 años. Pese a existir avances, hay desafíos importantes en varias instituciones. Entre los resultados del informe de cumplimiento de acceso a la información pública 2018, sobresale que de 1.259 sujetos obligados a rendir cuentas, 956 entregaron información y 303 no presentaron documentos. En el sector público es bajo el nivel de cumplimiento en las gobernaciones departamentales, como pudieron observar en el sistema de consejo de desarrollo, algunas entidades del sector deporte y en la mayoría de los finicomitentes que manejan fondos públicos bajo la figura de los finicomisos, es como una sombra permanente de opacidad. En el sector no público es preocupante la falta de transparencia activa en las entidades no lucrativas que manejan recursos públicos y en quienes tienen licencias de explotación de minerales y bienes de Estado. Del sector público, una de las instituciones que mayores retrocesos en cuanto a acceso a la información ha registrado es la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, SAAS, que en su portal no publica información o lo hace parcialmente, como la información de viajes, compras directas, gastos y viáticos al exterior. Al ser consultado el jefe de la SAAS, Orlando Ramírez, señaló que se han tenido problemas para subir la información a su portal web. En el año 2018 se constató que 76 de las 340 municipalidades no cuentan con el portal electrónico o página web, herramienta para cumplir con la publicación de información que requiere la ley. La información de gasto público no es de acceso público a través de portales electrónicos. En 172 municipalidades, que representan el 50.59% del total de las comunas, se pudo establecer que 96 municipalidades en el país, a pesar de contar con la herramienta, incumplen con la publicación de la información de oficio relacionada con gasto público. Pero el total de las 340 comunas, solo 26 tienen el mayor cumplimiento. Sin embargo, los fideicomisos manejados por los ministerios de finanzas, comunicaciones y así como el de agricultura tienen bajo cumplimiento o nulo. La PDH señaló que algunas instituciones incluso se amparan en la figura de seguridad nacional para no compartir la información, que por ley debe ser publicada. Por ello, se presentaron amparos a juzgados de instancia contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. El tema de seguridad nacional es de hecho objeto de la reserva del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Secretaría del Consejo Técnica Nacional de Seguridad, que a criterio de nosotros no corresponde, porque ya la Corte de Constitucionalidad emitió opinión indicando que el concepto de seguridad nacional realmente se acota a eso, ¿verdad? No pueden tomárselas. De hecho, decía, las compras de defensa, de gobernación no pueden ser consideradas como tema de seguridad nacional, los nombramientos, etcétera. Es una opinión que ilustra mucho de qué cabe en este concepto, ¿verdad? No pueden ser actos a futuro, no pueden ser actos, digamos, reservas amplias como las que se hizo en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez y en Cámara, Juan Carlos Pérez. Bueno, y del deporte, vamos en este momento a importantes noticias actuales. Los vendedores de la terminal se rebelan contra el gobierno por una serie de operativos que se han efectuado en busca de la venta de productos de contrabando. Los vendedores del mercado de la terminal en la zona 4 capitalina protestaron, cubriéndose el rostro con pasamontañas de color negro y utilizando palos afirmaron que no permitirán un desalojo más de sus mercaderías que venden todos los días. Los vendedores afirmaron que están más unidos que nunca y que las pérdidas de los decomisos de sus mercaderías que les realizan las autoridades de la SAT, acompañadas con PNC y Ministerio Público, les generan pérdidas considerables. Solo le queremos dejar bien claro al gobierno central. Queremos trabajar honradamente. Ellos quieren intentar hacer algo. Nosotros estamos dispuestos a dar la vida por lo que nos da a nosotros de comer y a nuestros hijos, señores. Somos gente honrada, decente. Venimos a las cuatro de la mañana. Nos vamos a las ocho. Desgraciadamente somos pobres y por ser pobres nos están arruinando la vida, señores. Estamos dispuestos a quien miremos mal aquí adentro. Estamos organizados y los vamos a quemar. La protesta se efectuó en los parqueos de buses en la terminal en la zona 4. Los encapuchados detallaron que han instalado un control para saber quiénes ingresan y quiénes salen de la terminal y quiénes son los agentes de la PNC y SAT que están realizando las investigaciones. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Oscar Rivas, reporta para Noticiero en Guatevisión, Alberto Cardona. Continuamos y lo hacemos con información de temporada. Disfraces de superhéroes, máscaras y cascarones que observan en la mayoría de los comercios de retaluleu que aprovechan la fiesta del carnaval para darle un impulso a su economía. Algunos vendedores indicaron que están preparados con productos de diferentes precios para que los padres de familia compren el disfraz de sus hijos, ya que en la mayoría de los establecimientos educativos celebran el carnaval en los próximos días. Pues este año batió récord la venta de cascarones, cinco mil cascarones en un rayo se fueron. Esperamos en Dios que viernes, sábado, domingo y lunes sea el gran hit. Algunos vecinos indicaron que buscan los disfraces para sus hijos porque en los centros educativos hacen desfiles y porque es una ilusión de los niños participar en las actividades de carnaval. Ya viene la época, entonces estamos buscando los disfraces, verdad, pues es una armonía de los niños, verdad, participar, entonces no les queremos quitar el gusto, verdad, ahí sí que apoyarlos más que todo. Residentes de retaluleu aseguran que el carnaval es una celebración que se ha comercializado y este año lo que más se ha vendido son disfraces de superhéroes. Por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda. ¿Y qué temas encontrará usted mañana en la versión impresa de Prensa Libre? Gustavo Montenegro nos ofrece detalles. Ofrecer la información confiable y veraz en nuestra misión a diario. Le presento algunos de los temas de nuestra edición de jueves. Después de mucha presión, año y medio después de la presentación de la iniciativa de ley del plan Crecer Sano, por fin se aprobó este crédito que está dirigido a combatir la desnutrición crónica infantil. Cada 28 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras, aquellas que afectan a pequeños grupos de población y cuyos síntomas no son siempre los mismos. Varios pacientes cuentan su experiencia. El sector de eventos como bodas, convenciones, fiestas y servicios ha crecido de tal forma que la Cámara de Comercio ya creó una gremial específica. Mundo Económico le da los detalles. Y en pantalla presenta la reseña de Triple Frontera, la película de Netflix en la cual actúan, entre otros, Adria Arjona y Oscar Isaac. Esto y mucho más en su ejemplar impreso de este jueves. Adquiéralo y recuerde que aquí en Prensa Libre siempre estamos para servirle a usted. Y el artista Lenín Fernández y ex integrante de Alux Nahual es recordado a través de un nuevo tema musical en la voz de Magda Angélica. El video será lanzado próximamente y es un recordatorio del legado de artistas y compositores guatemaltecos que han transformado a nuestra sociedad. Para muchos artistas, Lenín Fernández fue un pilar importante en la vida de cada uno. Muchos de ellos tuvieron el privilegio de conocerla y compartir una profunda amistad que trascendió los problemas, las diferencias y se fortaleció cada día. Para el artista guatemalteca Magda Angélica, siempre la acompañó en su carrera musical, sus locuras, sus búsquedas. Siempre compartió un profundo ideal de abrir camino en la música original y una manera de decir la verdad al mundo. Esto a través del idioma de la música que es el código más sagrado en el que se puede expresar. Su memoria ha legado y estará siempre presente en las vidas de muchos artistas. Magda Angélica lanza este video musical componiendo esta canción porque el momento de su partida fue repentino. En el video se expresa la fidelidad de la amistad. Es como un idioma que se encuentra muy dentro de nosotros, que está dormido y despierta desde una sabiduría ancestral para enseñar nuevas formas de estar cerca de esas almas con las que hemos decidido venir a este plano en racimo para aprender y evolucionar. Ese pensamiento se convierte en un consuelo y en una propuesta musical para Lenín como un homenaje póstumo, Latidos de Barro, que es la mejor propuesta que pudo hacerle Magda Angélica a través de la música. Les saluda como siempre Renato Martínez. Gracias. Gracias.